Ay, las tradiciones que escribió Palma son divertidas Ay, las tradiciones que escribió Palma te gustan Don Ricardo Palma fue un escritor, conocido en el mundo literario Todo un gran peruano fue este señor, tradicionalista y bibliotecario Ay, las tradiciones que escribió Palma son divertidas Ay, las tradiciones que escribió Palma te gustan Él nos cuenta historias de mi nación, desde aquellos tiempos del incanato Otras durante la emancipación, también de república y virreinato Ay, las tradiciones que escribió Palma te gustan